Ya está, va a buscar Ah, muchachora Les pregunto rápido, ya se cansaron con Derey Así les queremos dar con esa vida hasta el tope, arriba Tú me aconsejaste y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy me toqué el turno, te darás cuenta que no se hace con nada Dice aquella piedra que tropece en mi camino Me tiraste y me tiraste con azul al olvido Y ni por parte que yo te amaba, simplemente olvidaste Tú, la que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en el que andaba Hoy pide sello en la moneda y que ha salido es una tarea a jugar Hoy se han invertido simplemente los directos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido Chantar y sin tanto orgullo en los bolsillos Ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado moderada entre tus besos Oh no Quiero mirar eso lo voy a apreciar Por la gente que está allá atrás Que aparentemente está muy lejos pero muy cerca del corazón Muchachos Gracias que bonito se ven De aquí enfrente ni se digan Gracias Muchachos Muchas gracias Muchachos Muchachos Los gritos Monterrey Hoy Hoy Tocas mi puerta Aquella misma que una vez supon que nace Me olvidas Me pisoteaste Y hasta las huellas de este amor me borras Yo me quiero Solo el recuerdo de un amor que me hizo daño Y no te extraño Tu mal recuerdo me aplauso tanto daño Ya no te creo, no No me convences con tus lágrimas forzadas Estás tú La que vivías Toqueteando a la gente Sin importarme que yo estuviera presente No es nada mío que decías Aunque en las bombosas ya se me escuchaba Tu gran sonrisa se ha perdido en el silencio Hoy solo lloras y hablas de mi como el tiempo Y hasta de incluso me has tratado Por no aceptarte a mi lado que ironía Ya no te quiero Y ya no digas que mi vida Se ha quedado con el arde entre tus besos Oh, 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 oh Tú La que decías que olvidaba tan fácil La que apostaba en el amor y en el ganaba Hoy pide ser y en la moneda Y que ha salido es una cara en la jugada Y hoy Si alguien perdido simplemente en el reto Hoy eres tú Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido Tanta risa y tanto orgullo en los dos y yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.